Bueno, este es el polinomio de Taylor, que es f de a, f derivada de a por partido factorial de 1 por x menos elevado a 1, y así. Luego te pone el polinomio de quién? ¿Cómo se llama? Hermann-Laurin, que es cuando la a vale cero. ¿Vale? Entonces tú puedes calcular, por ejemplo, el polinomio en grado 5, en cero de x de la función seno de x. ¿Que esto para qué sirve? No sé, servirá para algo, digo yo, ¿no? Sería f de a, que a es cero, sería seno de cero, más la derivada del seno, es el coseno. Coseno de cero partido 1 por x elevado a 1. Ah, ya me voy acordando. La derivada del coseno es el menos seno, menos seno de cero, partido 2 factorial, que es 2, por x menos cero al cuadrado. La derivada del menos seno, sería el menos coseno, x al cubo, hasta donde yo quiero. Si quiero llegar 5, pues llegar 5. Dice que tengo que llegar 5, llegar 5. Derivada del menos coseno, seno de cero, partido factorial de 4, que sería 4 por 6, 24. Por x cuarta, más, se me acaba la pizarra. Dice que igual el seno, el coseno, 120, x factorial de 5, 120, y. ¿Esto para qué vale? O para qué te lo pones. ¿Tú crees que esto vale para algo? ¿Para algo tiene que vale? Si te fijas, el seno de cero es cero, el coseno de cero es uno, partido 1 por x es x, más. Luego este también se me da, pero aquí me queda, menos un sexto, x cubo. Este también me da cero, pero el siguiente no. Entonces yo puedo poner, puedo calcular el seno de pi medio. ¿Cuánto vale el seno de pi medio? Es 90, ¿no? Es uno. Voy a ver qué pasa. Si yo pongo donde pone x, pongo pi medio. ¿Vale? Pi medio, menos un sexto por pi medio al cubo, más uno partido, 120, por pi medio a la quinta. Esto sería, ¿eh? Porque estoy calculando el seno de pi medio. Porque me da la gana. Para ver si sirve de algo, básicamente. Que igual no vale para nada. Esto sería, pi partido 2, menos, pi partido 2, elevado a 3, partido 6, más, pi, partido 2, elevado a 5, partido 120. Me da, esto me da 1,00452. ¡Jo, eh! ¿Quién yo? Pues si me da lo mismo. O sea, el seno de pi medio es 1. Y si yo desarrollo este polinomio para pi medio, también me da 1. El polinomio de Taylor es una forma de aproximar a función. De hecho, esta calculadora no sabe las funciones. Lo que hace es calcular los polinomios de Taylor de las funciones. Lo que tiene programados los chips son los polinomios de Taylor. Y lo va calculando. Entonces, el polinomio de Taylor, en este caso el de Van Lauren, que es poner 0 por ahí. Donde pone A, pone 0. Te permite calcular el seno de cualquier número a partir de un polinomio. Que es mucho más fácil que tener una tabla de valor en la memoria. Los ordenadores lo tienen programado. No saben calcular las funciones. Lo que tienen son aproximaciones. Pero como computan muy rápido, te sacan 20 grados de esto, claro, y te salen muy exactos. Esto es una cosa. Otra cosa. ¿Por qué pones el seno de pi medio? Esto me lo he inventado yo. Dice, el enunciado sería, calcula el seno de pi medio aplicando el polinomio de Taylor de grado 5. O aproxima el seno de pi medio haciendo el polinomio de Van Lauren de grado 5. Eso sería el enunciado.